El centenario de Violeta Parra Claro, este 4 de octubre entonces se nació Violeta Parra, es el centenario que hemos estado celebrando todo el año Claro, hace el año de Violeta Parra Exactamente, y también es el Día de la Música y resulta que se va a realizar un concierto muy llamativo porque será en los balcones del Palacio de la Moneda para esta celebración y allí con varios artistas como Ana Tiyu, Tita y Isabel Parra Jepe y una de las tantas actividades además que va a haber por el Día de la Música de este tema y mucho más vamos a conversar con el Ministro perdón, tengo anotadito acá para no equivocarme porque es largo el nombre del Ministerio el Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así se llama el Ministerio Ernesto Tone, ¿cómo estás? Buen día Muy buenos días, así se va a llamar, todavía no sigue siendo consejo aún Bueno, pero si ya es un hecho, falta promulgar la ley Promulgarlo en los próximos 10 días a el Tribunal Constitucional y después hay que hacer es más complicado que eso hay un DFL por medio un decreto de fuerza de ley que se está trabajando hace dos años pero eso es administración Nada más, o sea, no hay nada que pueda frenar esto No, no, no además ha sido un anhelo de mucha gente se ha trabajado con mucha gente Y sumamente transversal además Sí, fue una de las pocas leyes unánimes de votar a favor en los últimos meses Así que indica que todo el mundo está de acuerdo que era necesario Ministro, ¿qué diría Violeta Parra que se la homenajeara en la Casa de Gobierno? En La Moneda Que el Ministro de Cultura esté detrás de esto Ella que era una rebelde que le dieron tanto la espalda que, no sé, tuvieron que pasar 100 años para que ahora, no es cierto se haya convertido incluso en este como lo dijo usted mismo embajadora de Chile y de la diversidad en fin, hay un reconocimiento impresionante Hay un reconocimiento póstumo esa es la verdad porque efectivamente en vía Violeta no tuvo el reconocimiento que se hubiese merecido un artista en la envergadura de ella pero yo creo que ese reconocimiento está una vez más porque tiene que ver con la transversalidad de su personaje de lo que ella significa en un momento y los temas que abordaba algunos de los cuales todavía están vigentes y todavía no se han resuelto entre otras cosas en torno al tema de género en torno al tema de las desigualdades a los temas institucionales pero no, yo creo que tiene que ver o sea, si tú me dices el primer símbolo es que es el Estado el que financió el Museo Violeta Parra por lo tanto no hay grandes contradicciones y que el Día Nacional de los Músicos y de la Música Nacional sea chileno sea el Día del Natalicio hace varios años ya promulgado yo creo que representa muy fielmente lo que es Violeta Parra para nuestra identidad para nuestra cultura pero ella era una rebelde total era una antisistema casi y el 70% de los músicos que van a participar en más de 46 escenarios a lo largo de todo Chile también lo siguen siendo y sin embargo hoy en día es el Estado el que busca fomentar a través de los recursos que tiene y de instrumentos justamente dar la posibilidad que esos artistas puedan encontrarse con la ciudadanía cultural ahora, esto no es un cargo personal porque usted lleva algunos años nomás a cargo de esto en el gobierno pero sí fue quizás tardío se demoró mucho en general incluso ya luego del retorno a la democracia se demoró mucho y tuvo que venir prácticamente del lado de los artistas y de los músicos para que existiera realmente un interés de homenajear de manera real concreta y legítima a Violeta Sí, bueno yo creo que si uno mira es que venimos de lejos y el problema es que uno pierde la perspectiva recuerden como era Chile a nivel de ámbito cultural con respecto a apoyos del Estado en los 90 empieza a construirse los fondos no había institucionalidad era una división dentro del Ministerio de Educación efectivamente y los reconocimientos llegaron tardíos y en Chile era el único reconocimiento que había en los premios nacionales punto no había más reconocimiento de los creadores hoy en día tenemos una gama gigante de reconocimiento más allá de los premios recuérdate Presidente de la República en Música que se chegan hace más de 12 años hay un consejo de la música están las escuelas de rock funcionando muy bien a nivel territorial entonces yo creo que efectivamente lo que tú dices es muy cierto el ámbito cultural ha venido más lento de lo que uno es querido y creer en el caso de Violeta más allá y esto ya casi pariéndolo en el cajón del gestor cultural a usted más que del ministro que haya tenido tanto reconocimiento internacional de que a Chile se haya sido tan injusto en su minuto sí efectivamente ahora ella se armó su propia trayectoria es decir todos sus viajes fueron un tema de ella o sea sin apoyo hoy en día decirles a un artista que no cuente con apoyo estatal es como sería un contrasentido los artistas antiguamente salían o sea hasta el año 50 60 los artistas vivían de lo que hacían y buscaban su propio mecanismo eran sus propios gestores ministro pero a qué edad cuando en qué momento usted descubre a Violeta Parra en la personal y empieza a apreciarla o le llama la atención es que siempre estuvo mi vida recuerden que yo me fui a los 3 meses de Chile o sea los discos que se escuchaban era la Violeta era el Víctor Jara era lo Kira era lo Inti eso era toda mi infancia y después cuando me fui a Francia a mí me tocó vivir con la Isabel al frente con la hija y el Ángel nuestro querido Ángel que se nos fue hace un par de meses por lo tanto los Parra siempre han estado en el conciente y por eso hay todo importante entenderlo la gran cantidad de gente que se fue al exilio se crió estoy hablando de la generación nuestra con la música de los 60 y 70 ese era el Chile que nosotros imaginamos por lo tanto no había mucho espacio para no confundir en la música de Violeta pero después viene la juventud no sé y digamos a priori decir Violeta Parra así como que no va a ser del gusto de los más jóvenes que se va a llamar con el rock o otro tipo de música y con los años vienen a descubrir que en realidad parece que fue la primera rockera así como decimos siempre yo encuentro que es la primera rockera como en Chile a nivel de texto más que del lenguaje musical pero la descomposición de lo que es la estructura musical lo hizo en los 58 60 y 62 o sea no, era un genio y todo el mundo con la que habla hace poco hicimos el seminario internacional tuvimos un encuentro de dos días con académicos porque también esta celebración no es solamente presentarse en vivo o tiene que ver con exhibir la obra es también debatir nosotros la regulación que hemos hecho de publicaciones ya escritas y que se publicaron este año que son 7 en torno a la vida y obra de Violeta llegamos a más de 20 publicaciones de académicos o de especialistas en música en fin y ahí tú te das cuenta que lo que se conocía de Violeta lo que todos conocíamos es muy reducido a lo que significa Violeta en 50 años de vida estamos hablando de una persona que murió a los 50 años es una cosa extraordinaria y mucho más allá de la representación musical porque ella es una artista completa e integral y hay mucha gente que es muy increíble esto mucha gente que piensa que solamente ella estaba dedicada a la música y que también hacía algunas cosas con lana las arpilleras en fin y no mucho más pero es una obra completa y vasta y que tiene que ver con muchos elementos artísticos o sea todo lo que uno ve de lo que es no solamente los tejidos los telares las arpilleras que ella hacía sino el tema del colache el papel maché que ella tiene que el museo está expuesto como por una vintena de obras es muy impresionante es una cosa media naif pero el Chile de esa época representado a través de conocimientos que además fueron construidas por ella misma ella no pasó por academia se fue al colegio cuando se le dio las ganas no estuvo en la universidad por lo tanto la creatividad no tiene que ver con la formación académica tiene que ver está en los genes o no y la familia barra para Chile en su totalidad es sin duda una de las familias más importantes de lo que es todas nuestras humanidades nuestra arte nuestra cultura estamos conversando con el ministro de cultura Ernesto Tone recordar que a propósito de este homenaje que se va a realizar ahí en los balcones de la moneda este 4 de octubre también lo transmite cooperativa a partir de las 9 de la noche en este especial de Dulce Patria que conduce Mauricio Jurgensen y María Francisca Maldonado para que lo tengan en cuenta ministro si pensamos en la cantidad del repertorio de Violeta Parra es difícil decir alguna canción pero yo recién le preguntaba a ver cuál por ejemplo que por alguna razón lo marcaba y él me dijo casamiento de negro se ha formado un casamiento todo cubierto de negro negro novio así pairino negro cuñado así suegro el cura que los casó era de los mismos negros ¿por qué? por la música por la letra por la simbología ¿qué? fue la primera canción que aprendí en castellano cuando no hablaba castellano cuando era chico por eso a los 3, 4 años fue la primera canción que aprendí en mi vida y yo soy malo no tengo buena memoria para las canciones para las letras y lo que me pasó es que cuando volví a Chile mi hijo el que tiene ahora 18 en el jardín le tocó cantar y durante todos esos años yo no la había vuelto a escuchar la había escuchado por otra canción de Violeta pero esa no y fue un golpe al corazón y sí porque la música tiene que ver con eso tiene que ver con las emociones y me trajo me retrajo 30 años atrás y la verdad es que me emocioné me vinieron recuerdos de mi infancia de mi padre bueno, en fin y son emocionales y finalmente la música a uno lo llega porque lo transporta a ciertos momentos y ahora mi hija menor la estaba cantando en el jardín hace 2 semanas o 3 semanas para el 18 entonces como que es una canción que se repite que todas mis hijas se la han aprendido entonces nada tiene que ver con lo emocional y otra de las canciones que le gusta mucho al ministro de cultura es Volver a los 17 Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente volver a ser de repente tan frágil como un segundo volver a sentir profundo como un niño frente a Dios eso es lo que siento yo en este instante fecundo ¿Por qué? Nuevamente emocional tiene que ver con con que me tocó hacer una una versión de un monólogo en torno a esta obra con la música violeta en la escuela de teatro en el segundo año ¿El ministro se iba a hacer actor? No, no iba a ser fui actor Bueno No, no, ahora ya no actúo que es otra cosa pero no Espero, espero ministro ¿Por qué? Si nunca me vio sobre un escenario No, digo que como ministro no estoy actuando No, jamás, jamás Ya, ¿y? Y nada y también tiene que ver con el para mí el Volver a los 17 tiene que ver con la proyección de vida que uno se hace de poder mirar hacia atrás lo que ha construido lo que ha edificado lo que ha dejado y en encuentro es extraordinario me encuentro que a nivel musical a nivel de composición a nivel de texto para mí es perfecto hay canciones que son perfectas estas canciones en particular yo me encuentro que no le sobra nada no le falta nada es perfecto Estamos conversando con el ministro de Cultura Ernesto Otoni a propósito de este homenaje que se va a realizar ahí en La Moneda en los balcones de La Moneda recordemos que se hizo este concierto sinfónico en el Teatro Colón de Buenos Aires en ese momento no faltaron las voces que surgieron y decían cómo, qué vergüenza que en Buenos Aires se le haga primero un homenaje de esa magnitud y en Chile ¿no? ¿esto vendría a ser como un paralelo? No, lo que pasa es que toda esa información no es verídica el primer concierto que se hizo fue en el municipal con Isabel Parra y los Intimani y era muy parecido con muchos artistas invitados después ¿por qué esto habrá tenido más repercusión en el argentino? Será porque el Colón es más grande qué sé yo no, no tiene que ver con la envergadura de lo que representa el Colón y los medios efectivamente tendieron a cubrir más eso hicimos una versión también no, no, no en este caso sí y yo lo mantuve con todo el respeto hicimos con el Tilo González que hizo un arreglo que no son los de Rifo con la orquesta de cámara estuvimos todos los teatros regionales Maule, Temuco, Rancagua una gira extraordinaria con la orquesta y ahí estuvo Isabel, Congreso estuvo Jepe estaba y la vaca o sea se hizo tuvimos 22 funciones y eso se hizo mucho antes lo que pasa es que no se cubrió con la misma fuerza pero la verdad o sea este 2 hoy día toca Angelito Parra las últimas composiciones con la Javi con la Javiera perdona en París en el Tanto de la Ville o sea eso es tan importante como estar en el Colón para París Isabel acá estar en Portugal en España en Suecia tuvimos un encuentro lo que pasa es que ha tenido más repercusiones esa porque efectivamente se cubrió más pero la verdad es que han habido muchos homenajes a lo largo de todo el mundo o sea ha sido un año cargado de actividades de Llovena sí, de hecho hay gente media pesada que me dice no quiero escuchar más a la Violeta y digo no, no ahora vamos a empezar a escucharla de verdad que es distinto pero este año ha habido muchas actividades sobre todo en regiones que eso tampoco se cubre tanto a nivel de Santiago pero en los medios perdón Cecilia algunos artistas han planteado o se lo han comentado a la pasada nunca mucho al micrófono más bien afuera de que no de que no les ha gustado mucho la forma de que prácticamente que la Violeta ha quedado como secuestrada por un grupo y que no se abre mucho a otros sectores ¿cómo afronta las críticas que ha tenido este tema? en todo lo que hacemos uno recibe las críticas y es súper legítimo y obviamente de eso se trata yo lo único que les puedo decir es que cuando me tocó asumir se conmemoraron los 70 años del premio Nobel de Gabriela Mistral yo llegué cuando ya estaba terminando ese festejo y la verdad es que siento que se enteró una autocrítica de la institución no personal pero Violeta este año todo el mundo sabe o sea hemos trabajado en todos los colegios sacamos material pedagógico se sacaron las publicaciones ahora efectivamente los derechos están en manos de la familia y eso es un hecho hemos tenido que trabajar muy de la mano con el museo y con la fundación Violeta Parra hay ciertas restricciones por ejemplo en torno a las imágenes que se pueden exhibir por temas de derechos y por lo tanto eso puede ser yo hoy día leía un artículo sobre un cantante que además admiro mucho que decía que quería transformar quería intervenir la música y la verdad que es una discusión súper válida pero yo yo vería como siempre el vaso semilleno creo que se han hecho una celebración acorde a lo que representa Violeta Parra Chile o sea han más 360 eventos a lo largo de todo Chile que no lo hicimos nosotros muchos de ellos son porque la comunidad artística o la comunidad ciudadana quería festejar a la Violeta bueno y ojalá se cumpla tal vez el gran propósito es que se conozca a Violeta Parra a nivel masivo que les llegue porque tal vez en algún momento estuvo como muy en un nicho en un nicho con un color político específico claro exactamente hay como el personaje que en fin pero ese sería el mayor logro el mejor legado es que las nuevas generaciones lo incorporen a sus conocimientos y eso yo creo que es el mejor regalo que vamos a hacer a nuestros niños en una columna usted escribió que Violeta Parra era sin lugar a duda un aporte al patrimonio artístico mundial sí de hecho para que ustedes sepan esto es una noticia en desarrollo las personas no pueden tener reconocimiento UNESCO pero así las obras y para eso el paso previo era reconocerlo como patrimonio histórico la obra de Violeta Parra y el consejo monumento lo aprobó hace un par de semanas así que ahí también hay cosas novedosas en torno a una presentación que se va a hacer ante la UNESCO para reconocer la obra de Violeta Parra como patrimonio de la humanidad bueno ya saben son procesos largos esto eh pero ya se va avanzando el primer paso ya está el ministro de cultura Ernesto Ton entonces con nosotros para llamar la atención sobre este inédito homenaje que se va a realizar porque se va a hacer ahí en los balcones del palacio de la moneda si nos puede anticipar algo sí a ver lo que pasa es que esto nosotros hacemos todos los años en Valparaíso que en el rocódromo en la noche de los balcones y tratamos de proponer hoy día llevarlo a lo que es el palacio presidencial ocupando lo que son las ventanas que nunca se han ocupado para un concierto se han ocupado para saludar los creadores ganadores de premios los deportistas los grandes intelectuales recuerden que ahí estuvo leyendo Nicanor Parra hace un par de años pero ahora quisimos hacer este espectáculo que hacemos en Valparaíso abierto y se trabajó con la dirección artística de Isabel Parra y se invitó a Anita Tiyú que también va a ser bien especial verla en la moneda porque ella a su vez es una cantante muy crítica frente a ciertos fenómenos sociales está jefe también entonces la idea es cómo llegamos a distintas audiencias ustedes lo van a retransmitir y se agradece eso porque la idea es poder masificar en directo la transmisión desde allá y yo creo que eso es un regalo finalmente nosotros entendemos que este concierto en particular dentro de la gran cantidad de conciertos que van a haber ese día al igual que el año pasado que fue todo un éxito esperemos que esto sea un granito más para sumar a la memoria y a la retina de que este año fue un año violeta para Chile Ernesto Tone Ministro de Cultura muchísimas gracias que les vaya muy bien gracias y pronto ya será una realidad entonces el Ministerio de la Cultura las Artes y el Patrimonio falta poco gracias chao chao que te vaya bien ¿Quieres darle vida a tu cocina? con las ollas sartenes Wox e implementos Reutel no solo le darás vida a tu cocina sino la mejor tecnología porque cuentan con 5 capas de cerámica antiadherente que permiten una eficiencia en la conducción del calor y sabor inigualable además son muy fácil de cerámica